¿Qué tal amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy, siguiendo un poquito la línea de vídeos más básicos, pero que espero que también sean informativos, pedagógicos y motivacionales, me gustaría hablaros de la forma en que nos podemos alimentar bien durante las vacaciones, que seguramente serán para algunos pronto. Como entrenador personal me encuentro con un problema común en la mayoría de personas que se ponen bajo mis directrices y es la alimentación que tienen que seguir durante la época vacacional. Entiendo que para muchos no se trata de culturismo de competición, no se trata de deporte de competición y que tiene poco sentido llevarse los tuppers preparados para varios días ya desde casa. Estamos hablando de 15-20 comidas y carece totalmente de sentido hacerlo. Pero nada de eso es una excusa para no alimentarse bien, así que con vuestro permiso os daré algunas pautas y consejos para no estropear el trabajo de varias semanas por saltarse el prenutricional durante unos días. Y os pregunto, ¿cuántas comidas hacemos al día? Una media de 4, 5... Entonces analicémosla de mayor a menor importancia. Desayuno. En cualquier hotel que vamos con pensión completa, media pensión o simplemente con el desayuno, nos encontraremos en el típico desayuno buffet, donde normalmente tenemos, voy a decir un buen surtido, no siempre es el caso, pero tenemos algún tipo de surtido a elegir. Unos huevos duros, unas lonchas de pavo o de jamón york, algo de atún... Son alimentos típicos que van a cubrir nuestras necesidades proteicas. Por lo que afecta a los carbohidratos, podemos encontrar cereales que no sean demasiado azucarados o pan integral de molde tostado, que podría ser una buena fuente de carbohidratos que acompañaríamos a esa proteína y siempre habrá la opción de complementario, ya sea con un yogur desnatado o con algo de fruta. Preferiblemente piña natural o pomelo. Un zumo natural también puede ayudar a elevar nuestros niveles de glucosa de forma sana para comenzar el día y todo ello acompañado, por supuesto, de una buena taza de té o café, que harán que el desayuno sea prácticamente perfecto y evitamos, por supuesto, la sección de bollería y de los helados en caso de que los hubiera. Número 2. Comida de mediodía. Ya sea en el nuevo buffet del hotel o en el restaurante, lo primero que debemos evitar siempre es el típico picoteo de aceitunas y pan que nos ponen en todos los restaurantes. Yo utilizo un truco y es que la mayoría de veces digo que por favor se lo lleven, pero a veces no depende de nosotros, sino que estamos acompañados de otras personas que sí que van a hacer uso y se van a comer ese pan y aceitunas y no podemos descartarlo de la mesa. Entonces siempre pido mi bebida, mi agua o mi Coca-Cola light y la coloco justo enfrente para que de alguna manera me tape el campo visual y de esa manera no estoy pensando constantemente en si acabo atrapando un trocito de pan y me como dos aceitunas. Si nos vamos directamente a la carta, podemos elegir entre cualquier tipo de pescada a la plancha, carne magra, ternera, pechua de pollo y ya tendremos de nuevo la proteína necesaria. Si lo acompañamos con unas patatas hervidas o asadas, arroz hervido, algo de pasta o cualquier tipo de guarnición de este tipo, cubriremos sobradamente los carbohidratos que necesitamos y todo ello siempre junto a una buena ensalada o parrillada de verduras, ya dependerá un poquito de lo que os guste, con un poquito de vinagre de vino y aceite de oliva virgen. Y todo esto nos dará el menú perfecto para estar nutridos sin elevar demasiado los niveles de insulina en sangre que inevitablemente no se harán engordar. De postre, fácil, podemos volver a seleccionar un yogur o alguna fruta, evitando por supuesto los postres azucarados que estropearían todo el esfuerzo que hemos hecho anteriormente. Agua durante la comida o bien, no os voy a decir que esté mal tomar un refresco light porque yo soy partidario de que por lo menos una vez al día o en momentos así se puedan tomar sin ningún tipo de problema siempre y cuando no abusemos de ellos. Número 3, saltamos a la última comida del día que sería la cena. En la cena seríamos el mismo plan de comidas, el mismo plan, la misma idea que en la comida de mediodía con la salvedad de que a ser posible evitaríamos tomar carbohidratos o de hacerlo los tomaríamos de una forma mucho más autada y en cantidades mucho más moderadas. Siempre os recomendaría que el tipo de carbohidratos sea de una fuente vegetal masivroso como el brócoli, la coliflor, etc. Y por supuesto un café en este caso descafeinado a no ser que tengáis previsto salir un poquito por la noche sería una muy buena opción para los cafeteros como yo que pretenden descansar y luego acostarnos a no ser, como decía, que tengáis pesado trasnochar un poco, con lo cual dicho sea de paso sería lo más normal y lógico en este mundo en caso de que se pueda y ahora la situación parece que está ayudando a que así sea posible. Al fin y al cabo estamos de vacaciones, ¿verdad? Número 4, nos queda solo analizar el almuerzo de media mañana y la merienda de media tarde. Si somos consumidores de suplementos, los batidos de proteína junto a unos aminoácidos nos podrían solucionar ambas comidas. Si necesitamos carbohidratos, mezclar el batido con unos copos de avena, quinoa, un poquito de pan integral o incluso unas tortas de arroz o de maíz sería perfecto y si no será el caso, en cualquier supermercado vacacional encontraríamos, como decía, un poquito de pan de molde para hacerlos unos sándwiches, ya sea de atún o de pavo junto a otra pieza de fruta. Ya se han nombrado las tortas de arroz o de maíz, que en mi caso siempre son una buena salida a pesar de que el índice glucémico sea un poquito más alto, pero tened en cuenta que si no abusamos aunque el índice glucémico sea alto, la carga glucémica total no lo es tanto. Y en quinto lugar, recordaros que estamos en verano y la hidratación es sumamente importante sobre todo si vamos a pasar tiempo en la playa o en alguna zona realmente calurosa. Agua fresca siempre es la mejor opción, aunque también tenemos, como ya hemos citado, bebidas light que aunque yo no sea demasiado partidario de ellas, pues sí que muchas veces hago uso y además, qué carajo, una Coca-Cola fresquita con dos hielos y un trocito de limón siempre sienta fantásticamente bien. Todo eso, de alguna manera, nos aportarán por lo menos los líquidos imprescindibles para estar hidratados y que debemos de reponer constantemente. En resumen, amigos, no tenemos excusa para no alimentarnos bien fuera de casa en época vocacional, pero tampoco sería de extrañar que buscaseis algún tipo de justificación, algún tipo de excusa para no hacerlo. Después de todo me diréis, vale, chispo, estoy de vacaciones y no tengo competiciones y quiero pasarlo bien. Vale, vale, entiendo perfectamente esa parte. Yo como entrenador y nutricionista la asumo, pero luego no volváis con los kilos de más y os quejéis de haber tirado por la borda varias semanas de trabajo duro en el gym y en la cocina. Un saludo, amigos, y recordad que el verdadero estilo de vida fitness no solo se basa en el entrenamiento adecuado a cada persona, sino también en los hábitos de alimentación sanos.